Bueno, bien Ah, lo mismo de siempre Tengo que subir el nivel así Puedo aplicarme el día de configurarlo ¿Cómo va a ir a esto? ¿Ven acá? No 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 Aguardar Algo es fácil Tengo que ponerlo acá Ok, eso lo confirmé, bien Lo otro, ¿cómo era? Level Up F Dos, tres, cuatro Ok Lo puedo probar ahora, pero lo probaré Bueno, me estás cortando que pueda seguir haciendo lo que está haciendo Bueno, no pasa Bien Eh Esto no, ¿quién era? Cámara Ok Recuerde que si nunca lo uso esto, pero bueno Z X C Es corta Macro ¿No? Autotag lo tengo bien configurado ¿Creería? Que está todo bien Vamos a probar Bien Bien Está excelente Está excelente Super de nivel que lo tengo que ponerlo bien Así que ahí ya está Configuré todo Rapidito Fácil para toda la familia Prueba Prueba Tuggy Nice Uchi Está excelente Está excelente ¿Verdad? Por estar booleando no vi en donde empezó Pero su bug no empezó En En red Quiero creer, ¿no? No sé, me parecía como que estaba feca en línea Es una suposición Ah, pero si es un candy que empezó en red Aunque si es blue capaz tendría que empezar acá para rankear ahí Y transformarse más rápido Así que... Ahí no Quiero tirar el alfa La mierda que está roto ese bicho en early Bueno, la culo a tirar como un segundo de delay, dos segundos de delay me parece Eso va a joder bastante Especialmente Cuando traten de deshicearme y no puedo esquivarlo Pero bueno Da igual Que se yo Ya sabía lo que me enfrentaba cuando iba a jugar en este servidor Desde mi casita La E para estos chiquitos Aquí Nice Nice Y dale por favor Va Andar está bastante mirado Está bien Se mostró el cane por acá Entonces si empezó en blue para rankear Supongo Si va a jugar en blue para rankear No, si voy a gankear No, si voy a gankear Lo hice Le da cargas de la roja En 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 Bueno Esta es una Exposición Me quedo un poco acá The responiado pero el давай no Osea Lucky Ahí está Va a ser taros mas ACI Se tardó mas en limpiarlo supongo es muy probable que este viniendo para acá o sea, que haya caqueado y este viniendo para acá si yo creo que puede ser eso y no me voy a arriesgar a hacer el otro por las dudas es un buen ahí so, bin let's go si lo sigo yo no creo que lo mate pero podría tratar de agredir ah, de hecho ya se va así que es lo mismo vamos a continuar ahí está ah, me voy a parar por la torre así que prefiero llamarlo yo le dejo la wave ahí como está este cangrejo está up the fuck qué raro ah, no creo que sea el cangrejo nivel 1 es nivel 2, no, ok está bien que rotes pero yo me lo rusheo prácticamente o no ah, sí y es muy ideando 30 minutos tarde porque tengo 500 mil de ping pero bueno bien diría que me voy a ir que nadie hoy no nada, igual si voy nos va a matar a los 2 bueno, con más razón si al ensay la tenía toda la vida, la catenina no tenía nada de bien eh, no sé, no sabrá jugar o capaz no sabrá el matchup, no sé no, no importa nevermind, nevermind sería mi hole, o sea probablemente me haya robado, ¿no? ahí siempre dice un war fíjate no me roba no me roba capaz no estaba cuando, justo cuando me respawnearon no hay donde hubo respawnearon, revivo el cane ahí está bueno, ahorita ah, si tuviera ultima para hacer los hacía los dos pero no tiene ¡Suscríbete! ¡Dangga! Ah, la tachuaría, la verdad es que prefiero la cuna. aunque quizás viene para acá, no? vamos a caitear un poquito esta en la mierda, por más que este yendo, no creo que se quede el silo o sea, le peleé muchas veces cuando la tendría que haber peleado a ver, cuánto me falta podría ser golem, pero voy a limpiar toda esta jungla y va a quedar para tratar de salir alto, lo cual dudo igual que puedo hacerlo o sea, tengo el top que está fuerte, pero... versión de min digo y que lógicamente está bien porque acaba de respawnar su... acabó, mejor dicho porque ya se lo hizo su red creo ya está por picuchillos no sé si sabrá que no tiene el blue, seguramente no haya deducido se lo verá I don't know vamos a rotar por si plena o puede bueno salir yo no te sirve nada para ah, está muertísimo no, este no creo que llegue yo eh, va si tiene un portalcito ¿casa es muy troll esto? ah, si vieja, no, no llegue ah, se me fue la ulti justo a verte a lo mejor si iba a vaquear podría venir a hacerme lobos y esto, no no, pero... tengo mi tío, entonces vaqueo y voy a heraldaduna por unas botitas un pingcito nos vamos esto prácticamente está ganado solo, ¿no? espero solamente que rote si me llegan a venir pero no creo que el puesto está huyeo hasta acá, pero... está rompeando a la Katarina si me dicen que viene el Kane y el Cyglass mmmm... igual el Ceylas creo que no mato el Kane es evidente también es decir, ulti creo que no roba ninguna mi ulti no la puede robar y si la podríse robar tampoco me interesaría mucho corto de mi ulti y el Cyglass solo le sirve para escaparse, nada más como queda igual de hecho no, ni se lo espero ahora si está viendo yo le gano bueno si, se cago TP si, lo malo que tiene este TP es que me lo asustaste a ver jajaja y con ping encima y con ping encima, ¿eh? voy a pushar a ¿querías tirar a la EVA? ¿querías si cierro con torre? pero no, papi no, 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 no no, no, no acae, pelearle bien, interjetivos Ah, el sol ya va a estar por venir Pero esto debería caer arriba Ah, pero bueno Incluso podría baquear Y comerme botas y algo Pero para que no Se va a ir por el portal Así lo que yo no lo voy a enseñar Yo no lo voy a changear No tengo más ahí Pero bueno, no sé Sería poco probable que me lo roben ahí Podría pasar, ¿no? Ah, no hice Ah, por lo menos está siendo bien jugado Mecánicamente con 200 de ping Hubo el macro, creo Creo que lo matan los dos jugadores Pero voy por las dudas Ah, está muerto ¿O no? ¿O no? ¿En silos? Ahí está Estoy venido Bueno, no vengas Tiro la Q justo cuando me tiro el salto La W cuando me pegó la torre Sobrevivimos Nice No sé No sé No sé Me haré inzo, qué sé yo Me haré inzo y... Fue el final del ingenio Sí No veo otra cosa Realmente como para hacer O sea, creo que ninguno está tan fuerte El Silas tiene 4 kills Pero... No es como que me da mucho miedo Al sumo tendría que hacer Protocuraciones quizás, ¿no? Sí Por lo menos calculo que el Verdugo Y lo utilizaré al final Pero... Creo que sí Yo no tendría que hacer Ahí está Ok 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 ¿Por qué aprendo la sexta y lo configuré? No, 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 no Aprieto la sexta y me llevo a mí Ah, está todo mal configurado Bueno, todo no sé La sexta, seguro Ah, el B o el H100 Están todos abajo Creería que sí Si tuviera Q te trataría de dirigir Ahora podría De hecho Si tienen el Sacto A poco creo que me importa mucho Ah, lo sabe Vamos a tirar la torre Tranquilo Ahí está el Sacto No tienen daño Y volvamos a matar Número Creería, ¿no? Tengo la W Boligrosa Ah, ni hace falta Le esquivo el saldo encima Ah, se lo hundieron Sí, era obvio Se tardaron, la verdad Allí G volví Le